Poeta Sol, el niño del ritmo del golpe, no quiero ser un hombre hoy. Cambiaré el existiriente a pareces de bajague, la bacha del camel por un cono de helados de vainilla, la botella por un trompo y el de su contenido por un papalote, pero él ve a tak. Y el ritmo del golpe se queda conmigo, sonando en las sombras, en la visera, en el alma de aquel jovencito, que fue todo lo que nos queda ahora, en la rechifla generacional, en el rechazo, en las ideologías, en la libertad, donde está, es allá donde me llevas. Dime Jaquín, esto no es poesía, mirar a la muerte desnuda, desenredarse el cabello, donde es el espejo tembloroso de la fuente, nos vemos otro video.